Ante la pandemia de coronavirus y con la intención de proteger a los trabajadores municipales, el Departamento Ejecutivo puso en vigencia la resolución número 35 de 2020 que establece que a partir de este lunes 16 y hasta el 31 de marzo quedarán dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo para cumplir con el correspondiente aislamiento los agentes municipales que hayan cumplido 65 o más años, las mujeres embarazadas, las personas con depresión inmunológica de cualquier origen, personas que padezcan diabetes tipo 1, con insuficiencia renal crónica en estadio avanzado, personas con patologías cardiovasculares, personas trasplantadas, con patologías oncológicas y personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias. La licencia será optativa para aquellos empleados que se encuentren entre los 60 y 65 años de edad y no posean factores de riesgo de los indicados en esta resolución. Esto no perjudicará la remuneración habitual o el goce de licencias concedidas.